Vea, en este documento que tengo yo del PANI, dice claramente, para que a todos nos quede claro, que el Patronato Nacional de la Infancia recibió una solicitud del Poder Judicial para realizar una valoración muy puntual. Dicha solicitud fue recibida y tramitada a mediados de septiembre del 2022, y dice claramente, y archivada previo cumplimiento del requerimiento judicial en octubre del 22. Es decir, cumplieron con el requerimiento judicial y, por lo tanto, ya pasó al archivo porque ya no había nada más que hacer. Pero, doña Yafit, ya que tanto les interesa lo de sus visitas, dígame una cosa. Muchos políticos, don Leonel tenía muchos amigos políticos. Doña Pilar, no sé qué es muchos amigos políticos. Entonces, él sí conoce muchas personas en la política de Costa Rica, y él tiene en especial un amigo querido que es don Figueres. ¿Don Figueres será José María Figueres? Sí, señor. ¿Por qué dice usted que es su amigo especial? Estuvo en mi casa muchas veces, vino desde España para mi matrimonio. Y Leonel, durante las veces que estaba tratando de reunirse con el presidente, did everything he can to help, de ser presidente, help him with everything he could? ¿De qué manera lo ayudaba don Leonel a José María Figueres? Bueno, en la última elección, ya no vivía con Leonel. Entonces, solo puedo dar mi opinión de que él estaba ayudando a través de la compañía CRO. Solo puedo dar mi opinión de que él estaba ayudando a través de la compañía CRO. Pero cuando nos casamos y estábamos juntos, él ayudaba también a través de la compañía CRO, también a través de las cosas que necesitaba para poder ser elegido. ¿Con qué cosas, por ejemplo? Aparte de ser hoy y de publicarle cosas, ¿en qué otras cosas ayudaba don Leonel a José María Figueres? Justo un segundo. ¿Que paren el tiempo, por favor? ¿En términos generales voy a tratar de contestar? Absolutamente, sí, a través del periódico. De seguro, a través del periódico. También con el financiamiento, como con el financiamiento de la parte. ¿Venció el tiempo por el orden? Pero, sí, puedes traducirlo. ¿Sí, el financiamiento para la parte? Termine de traducir, por favor. A través del periódico. Perfecto. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.unet.ac.cr